Hagan siempre al tirano temblar Con que chile cruzara tu... Oye, ¿bajemos la entrada de esta aristélica? Sí, la verdad que sí. Somos casi la única policía que existe aquí en el Poder. ¡Qué sudaste! Está bacán. ¿Hace cuánto que no venían? Ay, ya, eso siempre lo decís cuando querís... ¿Qué? ¿Qué quiero? ¿Le contaste a la mamá? Ah, pa, no. Voy a tratar de tener más paciencia. Voy a tener paciencia si no tenés nada de paciencia, po. ¿No sabes que no se puede morir en cualquier momento? Sí, pero qué trágico. Qué heros. No sé si es. 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 No sé si... No sé si es. No sé si es. No sé si es. Gracias.